Este es el salón, fíjate. Este es el salón, aquí está la tele con el permiso, ¿vale? Y mira que bien me quedó, fíjate, le puse la toma de un cartel, ¿vale? Que por aquí, porque por la toma de la TTT, la salida para la fibra óptica, le ponen la fibra óptica aquí, directo, y dos enchufes, tres enchufes, uno para la tele, uno para el router y otro para el decodificador, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si luego tienen una maquinita para jugar, para eso siempre vamos a poner más enchufes, ¿eh? Siempre es poco detrás de la tele poner enchufes, si viene alguien con un discodoro, pero miren como yo lo dejé todo marcadito ahí, bien bonito. Ahí está el decodificador de la elección, ¿ves? ¿Estás contenta del trabajo que me he sobrado? También sí, está bien. Muy buena. Gracias, gracias, gracias. Recomendable. Recomendable, ¿vale? Queridos amigos. Queridos amigos, queridos amigos. Este plafón que veis aquí, últimamente está trayendo muchos problemas. ¿Vale? No lo digo simplemente por la marca, sino que estos que son así. ¿Vale? Que el LED está así de esta forma y sale de aquí este driver o transformador. Está trayendo problemas. Esto es muy chiquitico. Para contener todo esto. Y está trayendo problemas, ¿eh? Me han llamado y lo tengo que sustituir. ¿Vale? La entrada. Dos encendidos. Un encendido va a ser el armario dos, asimétrico. Aquí en el pasillo uno y aquí cuatro, que cogen línea con este. ¿Vale? Y aquí, como vas puesto de trabajo, con una mesita, dos focos aquí. Dos aquí. ¿Bien? Aquí va a haber un panel para la cama. Se cajonea y se mecaniza. ¿Vale? Y cogemos este de aquí, del centro, y lo traemos para aquí. ¿Bien? Esta es la habitación de la niña. Vale, aquí dos. Uno. Dos. Dos en el espejo. Y cuatro aquí, de los chiquiticos. Serían ocho. ¿Vale? Aquí nueve pequeñitos. Dos, aquí a eje del bate. Del lavabo. Uno. El mismo eje del bate. Dos adentro. Dos aquí adentro también. Y dos aquí, por pasillito, de la entrada de la puerta. ¿Bien? Blauz. Queridos amigos, esto es una instalación del frame. Televisión frame. Porque es un cuadro. Es un cuadro y al final tiene, detrás tiene todas las tomas para que no se vean. Aquí va el mueble. Tiene enchufe suficiente. ¿Ves? El internet. Y luego hemos dejado preparado dos RJ45 y dos HDMI. ¿Bien? Para que tenga el HDMI para el decodificador de televisión y un reproductor de video. Blauz. Bueno. Queridos amigos, estoy haciendo la reforma de esta cocina. Y esta es la luz que está dando un éxito tremendo. Todos mis clientes les encantan. Buenísimo. Una luz maravillosa. No molesta la vista porque queda empotradito así. Te voy a enseñar cómo queda. ¿Vale? Verás. Ve cómo queda así. Y no hace daño la vista. Todavía falta pintar. ¿Vale? Y hace un ángulo proyector muy, muy bonita. ¿Vale? Así que ya sabes. Blauz. Entonces, queridos amigos, como veis, ya ella no está flachando. Porque ya la ajustó la hoja entrada bien. Y ahora aquí en el espectro, mira cómo se ve. Todo definido y parejito. Tiene las francesas y las nacionales. Blauz. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No. Te voy a enseñar. Ya. Me lo he hecho. Esto es todo. Lo he hecho en la luz. Lo he hecho en el transporte público, sin embargo, en algunas empresas estando en un supuesto obligado. Queridos amigos una lámpara puede ser tan compleja o tan fácil como tú quieres instalarla siempre en la furgoneta hay que tener esto las paletas y la pintura esta es la lámpara que he puesto yo como veis mira porque ahí es donde me pide la lámpara vale aquí es donde me pide pero no hay ningún problema ahora le echamos masilla y dejamos secar y después le damos con le damos con la pintura que siempre deja el pintor cuando termina la obra te deja una muestra bien has visto muy buena que siempre hay que tener siempre que tener en la furgoneta las paletas blau están rotuladas ya a mi forma también el pincel me lo mandan de fábrica así igual blau ha visto no te esperaba no te esperaba que yo te detuviese eso y que te iban a tapar los agujeros claro que no porque no todo el mundo lo tiene pero yo si lo tengo siempre vengo preparado siempre vengo preparado ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete y darle valor a cualquier trabajo porque aquí en estos detalles es donde el cliente se queda contigo y te volverá a llamar claro porque eso marca marca la diferencia sube que quiero que lo vea mira como me quedo genial ha quedado viste viste que ni se nota aquí en el vídeo ni se aprecia hoy entonces ya vas rematando tu remata y al cliente tu la deja contenta a ver aquí salió la bolsita vale esa bolsita mientras mal si esa bolsa siempre va a salir porque tiene en física vale entonces mientras más le pase más bolsa sale eso lo coge lucho tú lo dejas secar le das con la liga y ya después que te da con la pintura satisfecha vale que me ha dejado ahí muchas gracias con fundamento todos los amigos estoy preparando el trabajo quiero enseñar los mecanismos que yo uso estos son los mecanismos de lujo de la serie ni ese todo no lo hago de la comunidad económica europea de a bebé estos están también en estados unidos es español en alemán y en todo el mes aquí se conecta la tierra fácil y neutro con protección infantil vale que aunque metan los dedos no no le hace contacto tienen que entrar los dos machos y bajar esas dos pestañitas esto es un enchufe chuko se le llama así por normativa porque la tierra acoge de aquí que son los enchufes luego tengo esto que es para dos teclas puede ser un interruptor y un conmutador dos interruptores o dos conmutadores entonces para esto se usa el doble conmutador bien que tiene una entrada l1 y las dos vueltas o ahí viene sería para la conmutada y si es para un interruptor coge uno de los dos bien así que puede tener dos interruptores o dos conmutadores en el caso de este vale también tengo el cruzamiento que es el que se pone entre dos conmutadas vale que es para encender mínimo desde tres sitios a la entrada en el medio y al final y este es el que va en el medio ahora os voy a enseñar los marcos estos son estos son los interruptores anchos entrada y salida y esto sería dos interruptores o dos conmutadoras como ya explique pero estrecho para que ocupan en el mismo espacio en la misma casa ahora voy a estos son los mecanismos todo tiene que ser calidad porque a mí no me conviene que me llame no me conviene no quiero que me llame pero no voy a enseñar los marcos esta es la serie sky la sof es muy bonita negra es muy estrechita y así en la pared queda muy bonito este es para el marco de 1 este es el marco de 1 1 sería así el enchufe el marco y luego va la tapa este es el marco de 1 marco de 2 marco de 3 depende de lo que quiera lo que estemos haciendo y la tecla mira la tecla aquí que bonita la tecla la tecla para el caso del interruptor para la tecla de este entonces eso quedaría muy bonito luego lo vais a ver instalado bien lo importante es la calidad el cliente esté contento cero adheridas cero adheridas entre las 100 y en toda la vida blau conast recentes los leí lo date